Pero, ¿pero qué es la música? ¡Vamos allá! Vamos, vengan a disfrutar Dos orillas va a comenzar Ahora que estamos todos, la fiesta ya puede empezar Que no se quede nadie sin cantar, sin bailar, sin gozar ¡Vamos, vengan a disfrutar! Yo tenía la intención de olvidarlo Y a salir al otro día no pensaba en ti Pero me gustó en mi puerta dibujar un corazón Y mi nombre estaba escrito junto al tuyo Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una palita por haber Escrito mi nombre Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro ¡Vamos, vengan a disfrutar! Se quedó dormida y no apagó la vela La vela, la vela ¡Harto de tu lado! Te dije que te engañaba Que fui lo peor, que fui lo peor En vez de infierno encuentres gloria Y una nube me borre a ti Ha sido mala conmigo y te digo Ya no te sigo en el Twitter Ya no me gusta tu faz de poder Ya no te escribo ni un WhatsApp Quiero estar donde ya estés tú, 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 tú Y en el infierno encuentres gloria Y una nube ¿Pero qué es la música?